Estamos en un stand que se llama Juguetes de Internet o Toys from Internet de la empresa J-Toys, que es una empresa chilena, orgullosamente chilena. Sí, curiosamente chilena. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen? Tenemos los memes de internet hechos figuras de colección. Tenemos a Trollface, a Forever Alone y al resto de sus amigos hechos figuras de colección o Action Toys, Collectible Toys. Tenemos 8 modelos más 2 en ediciones premium. Así que ha sido un hit, esto va a ser un blockbuster. Y aquí en la Feria Nueva York, la verdad, hemos tenido demasiado interesados en estos productos y no hay niño que no se resista a querer tener uno de ellos. La primera pregunta que nos vino a la mente cuando vimos esta colección que ustedes manejan es ¿Cómo hicieron para licenciar el meme? Fue un año de trabajo contactando a las personas que hicieron los dibujos originales. Luego conversaciones con ellas, son personas regulares como cualquier persona en la calle. Son la mayoría adolescentes, así que no hubo más problema de negociación. ¿Y qué otros productos tienen? Porque bueno, veo la figura de acción clásica, digamos, ¿no? Pero también veo estos como bubble shaker o head shakers. No, la verdad, son más grandes solamente, pero todavía no hacemos esos bubble heads. No, son solamente la típica figura de colección, la que a uno le encantaba cuando niño, que no hacía nada, sino que uno hace todo con ella. Incluyen tarjetas de trading cards, que a los niños les encanta cambiar tarjetas, etc. El packaging se puede cortar y van a encontrar una plataforma y esa plataforma sirve para coleccionar las figuras. Dentro de los grandes pueden encontrar una máscara que también se puede recortar y usar para tomarse selfies, para usar en el colegio, etc. O uno simplemente puede tomar una figura y estar con alguien y hacer como si estuviera en vivo, ¿no? Así. Claro. ¡Qué horror! Por ejemplo, si no me gusta algo, puedo usar este, que es del pub. Entonces saco una foto, mi amigo es stinky, o sea, es apestoso, le saco la foto y la comparto en Instagram, Twitter, Facebook y voy a recibir likes, shares, posts. Tú sabes, los niños están 24 horas metidos en internet y suben fotos de cualquier cosa. O si me gusta algo, por ejemplo, algo que estoy comiendo, voy a subirlo de una hamburguesa con la foto de él. Si algo es muy divertido, voy a usar este para sacar la foto y compartirlo en internet. Eso es, tú juegas en la vida real compartiendo contenido en internet. Y, este, ¿cómo comenzó la compañía? ¿Cuánto tiempo tiene la compañía de que fue creada? La compañía tiene 5 años y partió esto como Art Toys, haciendo figuras abstractas, figuras sencillas, de poco tiraje, 100 unidades, 500 unidades a lo más, fueron 2.000 unidades de un mismo diseño. Hasta que ya decidí dedicarme a un producto más vacío, Action Toys. Ahí se metió mi socio, Alejandro, con él empezamos a hacer este producto ya masivo. Y esto ya lleva dos años funcionando, entre buscar la licencia, entre el diseño final, las ferias, entonces, junto, dos años de trabajo hasta llegar ya a este producto terminado. Y ahora, este, bueno, están próximos a firmar varios contratos de distribución aquí en los Estados Unidos para llegar a más puntos en el mundo. Pero, en lo que eso sucede y podemos encontrar los productos en los comercios, ¿cómo podemos conseguir sus figuras? Pueden encargarlo de manera directa a nuestro sitio web, jaytoys.com, y nos hacen un pedido directo, vemos, coordinamos el tipo de pago, coordinamos el tipo de envío, y lo pueden recibir en la comunidad de su hogar. No hay ningún problema con eso. Pues ahí está, para que sea la sensación, ahora sí que el juguete de sensación y el juguete de novedad, aquí están los Toys from Internet, o los juguetes de Internet, en sus ocho versiones, ocho expresiones para ustedes. Axel, muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ti por todo esto. Bueno, nosotros continuamos, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables desde Toy Fair.